Los Padres del Santo Habiendo Dios destinado como esposo de la madre de su unigénito al glorioso San José, quiso también que se asemejara mucho a la misma, tanto en sus orígenes, como en la patria y mucho más en las virtudes de ella, ocupándose el Altísimo de formarlo tal cual convenga para hacerlo digno esposo de la Divina Madre. El padre de San José era originario de Nazaret, y la madre de Belén, y unidos estos en matrimonio se quedaron a vivir en Nazaret. Jacob se llamó el padre y Raquel la madre, personas de una vida muy santa e iguales tanto en la nobleza como en las virtudes. El padre fue de la estirpe y linaje de David, la madre fue de la misma descendencia. Permitió Dios que sean por algún tiempo estériles, porque quería que nuestro José fuera hijo de oración, y por lo tanto sus padres hacían muchas limosnas a los pobres, como también en el Templo de Jerusalén, a donde iban a menudo a orar para pedir a Dios la suspirada prole, y Dios no tardó mucho en consolarlos. Habiendo ido un día al templo para ofrecer muchas limosnas, la madre tuvo una gran fe que Dios la habría escuchado y consolado. Al regresar de Nazaret concibió a nuestro José, y en ese tiempo se vieron sobre su casa tres resplandecientes estrellas, una de mayor sublimidad y resplandor que las otras, manifestando Dios con estas señales, como nuestro José debía formar la Trinidad en la Tierra, y ser jefe de la Sagrada Familia. Sin embargo, Dios permitió que no fuera conocido este prodigio, de modo que estuviera escondido el misterio y la suerte del santo. Al estar pues la madre encinta de nuestro José experimentaba un gran consuelo, y se iba siempre ejercitando en actos de mayor virtud. Nuestro José, con el alimento que le daba la madre, se empapaba también de las virtudes y devociones que ella practicaba, de modo que también desde el seno materno traía junto, con el alimento las nobles virtudes de su buena madre. Luego creció mucho la virtud, la devoción y la alegría de sus padres, cuando Dios les reveló el oculto secreto, por medio de un ángel, que habló a ambos en sueño, esto es, manifiesto a la madre, como el niño que ella llevaba en su seno, habría tenido la suerte de ver al Mesías prometido, y de tratar con él, que sin embargo lo criara con gran precaución y cuidado. Que le pusiera el nombre de José, y que será grande delante de Dios. Lo mismo dijo a su padre, también en sueño, ordenando sin embargo a ambos que guardaran oculto el secreto del rey, y que no lo manifestaran ni siquiera a su hijo, sino que solo lo hablaran entre sí para consuelo de su espíritu, y para estar unidos ambos, agradecer a Dios y criar bien al niño, como también hacerlo instruir en la Sagrada Escritura. Llenos de alegría, los padres de nuestro José, por el misterioso sueño se conversaron juntos acerca de lo sucedido, y al encontrarse dignos ambos del mismo sueño dieron cariñosas gracias a Dios, y se animaron en la práctica de las más heroicas virtudes, y puesto que eran sabios y muy prudentes, conservaron dentro de sí el secreto, sin nunca manifestarlo a nadie, obedeciendo a cuanto el ángel les había ordenado. La madre luego se ejercitaba en el tiempo de su gravidez en ayunos, oraciones y abundantes limosnas, agradeciendo a Dios por el don que le había hecho de la suspirada prole, y suplicando la ayuda divina, de modo que diera a luz con toda facilidad al niño. La madre llevó con gran dicha su gravidez, no siendo molestada demasiado por las acostumbradas angustias y padecimientos. De todo daba gracias a Dios, reconociendo con mucha gratitud los divinos beneficios. Lo mismo hacía el padre de José, el cual gozaba mucho de la gracia de Dios hecha a su esposa de llevar al niño con tanta facilidad y consuelo, y ambos daban gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias por ver el video.